...de las decisiones para autoridades... ¿Cuáles son los cambios relacionados a la ley? Los cambios fundamentales tienen que ver, creo que los dos más importantes tienen que ver con que qué documentos están habilitados para votar, porque se habló mucho durante este tiempo atrás de cuáles se permitía y cuáles no, y bueno, se ha establecido que todo documento que la persona, en el momento que cuente, ya sea libreta cívica, enrolamiento, BNI, el nuevo documento o el documento tipo tarjeta, digamos, ni por cédula, están habilitados. En tanto y en cuanto, sea el que segura en el padrón o posterior a ese. Es decir, si yo, un ejemplo, perdí el documento, después lo encontré y tramité el otro, tengo que utilizar el último, no el viejo documento. Pero, para que quede claro, todos los documentos están habilitados para ir a votar. Otra cuestión muy importante es que incorporamos a los chicos, digamos, de 16 años. Esto es importante aclararlo, ellos tienen el derecho, pero no la obligación de votar. Por lo tanto, las personas que no concurran a votar y que van a tener una sanción de los perros son aquellas personas que tengan entre 18 y 70 años de edad. María, ¿qué comprobante se les da al que vota? Se les va a dar una tarjeta, por decirlo de alguna manera, un troquel, que está identificado con nombre, fecha, el número de BMI, la mesa, todas las características por las que votó y va a tener la firma de la autoridad de mesa. Es decir, que es personal, porque la duda estaba, ¿qué pasaba con las personas que votan con el documento y posee una tarjeta? ¿Van a recibir esa tarjeta? ¿Todos? Todos, todos. ¿Por qué? No se firma más el documento. No se firma más el documento y otra novedad es que el votante va a tener que firmar el padrón. Esto es importante tenerlo en cuenta para que la persona ya vaya preparada, sabiendo que va a tener que dedicar un tiempo a firmar el padrón. El padrón antes no se firmaba. Otra cuestión que también es importante es que a partir de este año las autoridades de mesa que no figuren en el padrón de la mesa de las que fueron designadas autoridad no pueden ser agregadas en el padrón bajo ningún concepto. Por más que sea autoridad de mesa. ¿Cómo ejercen el voto? Es decir, que ustedes saben que el suplente y el presidente tienen la posibilidad a partir de labrar un acta de dejar la mesa, ¿cierto? Transitoriamente. Lo van a poder hacer de esa forma, pero ninguna persona puede votar siendo agregado. No se hacen agregados al padrón. ¿Y la... ¿Y la... ¿Tampoco? ¿El nombramiento de esas autoridades coincidirá seguramente con...? Creemos que sí, porque en general sí. Esos datos nosotros no los manejamos. ¿Y si hubo alguna renuncia? Pero además los fiscales tienen que ser exactamente de esa mesa. Y si no tendrá que ir, es responsabilidad de cada partido político hacer la rotación, porque ustedes saben que hay fiscal general que los puede reemplazar. Bueno, esas son las cuestiones que por ahí entendemos nosotros que va a costar más que se entienda para que en el momento no se arme confusión. Lo que por ahí queremos destacar es la importancia del rol de la autoridad de mesa, como lo dice la palabra, el presidente es autoridad de mesa, y en él está tener claro toda la normativa, le va a posibilitar zanjar cualquier tipo de conflicto que se dé. No autoridades...